gente les voy a enseñar algo supongamos que nosotros fuimos a pescar teníamos la caña en perfecto estado con el puntero así lo que usamos siempre un punterito óxido de aluminio porcelana puede ser uno común tenemos la desgracia que esto se nos rompe la porcelana o se nos partió el aro y nos quedó simplemente la pipa del puntero colocado en la caña esto generalmente puede estar pegado lo pueden despegar con un encendedor lo pueden sacar si quieren si no lo dejan como puedo hacer para seguir pescando si es la única caña que yo tengo en mi jornada de pesca cuando llevo dos cañas y voy con esto me quedó acá o se salió vamos a suponer que lo pude sacar o lo de esto en este caso lo voy a sacar y les voy a mostrar simplemente con un mosquetón simple de alambre yo este mosquetón lo único que he hecho por cuestiones de que el tiempo acá es muy tirano lo he modificado estirando todo el alambre y lo coloqué así y fíjense que apenas con una pinza torcí lo que sería la parte del ojal lo que era el ojal era recto yo lo torcí hacia abajo entonces qué hago ahora con esto voy a tomar un pedazo de nylon del ril que es lo otro que sí voy a tener y voy a hacer un pequeño ojal de nylon si de dos vueltas hago esto lo cierro voy a cortar acá no tengo cinta scotch no tengo pegamento no tengo nada simplemente tengo el nylon y esa colita 10 voy a tomar este alambre al cual ya lo doble lo voy a poner acá en la punta de la caña ven como lo aprieto y un poquitito voy a tomar el nylon del ril que va a ser más o menos medio metro con eso acá en si sobra lo pongo acá pegado contra el metal y empiezo a darle vueltas acá esto ajustando lo hacía mano y lo voy llevando parejo hasta atrás ven ven como lo voy empatillando todo si no veo lo hago imperfecto voy vengo lo acomodo lo ajusto bien esta colita fíjense que quedó acá abajo después van a ver lo que hagan ven que yo ya esto lo ajuste bien acá lo empatillé todo desparejo voy a tomar este ojalcito de nylon que hice y lo voy a meter acá en el empatillado que yo hice lo voy a poner de esta forma lo apoyé ahí dejando el ojal para afuera el nudo este y ahora le sigo dando vueltas a este ojal acá para atrás me quedó ese ojal yo esto generalmente lo corto con los dientes pero gabriel me dijo que no de malos ejemplos así que tomamos el aricate lo cortamos un cuchillo lo que tengamos y vamos a agarrar esta puntita la vamos a meter acá adentro y tiro simplemente de este lugar fíjense como el nylon pasó por acá adentro saque el ojal pasó por acá adentro y ahí tengo el punterito solucionado mi caña corto esto viene al ras corto acá ya lo corte y ahora van a ver es tenía acá esto y fíjense este tramo de la caña la fuerza que se banca puedo seguir pescando no me mella el nylon pero para nada porque esto es alambre de acero inoxidable ven que ni lo marcó yo puedo seguir pescando perfectamente y no voy a truncar mi jornada de pesca mira qué pique lindo se banca clava clava espectacular espero que le sirva esto y como esto va a haber muchos secretos a lo largo de esto gracias